Uno de los temas más polémicos en los comienzos de la predicación del Evangelio en medio de la cultura griega fue el tema de la sabiduría. Sabiduría en griego se dice Gnosis. Y vamos a encontrar desde el siglo I en que Pablo, Berrabé, Apolo y otros inician esta obra evangelizadora, desde ese siglo I hasta bien avanzado el siglo IV o incluso el siglo V, hay toda una serie de discusiones sobre la Gnosis y sobre lo Gnóstico. Desde el punto de vista cristiano esas discusiones están suficientemente claras y en eso nos ayuda el texto de hoy. Lo que no se puede negar tampoco es que el movimiento gnóstico con mil rostros, mil máscaras y diferentes presentaciones sigue todavía vivo en la sociedad humana y por supuesto sigue siendo una especie de amenaza para la fe cristiana. ¿Qué hay que destacar aquí? Pablo está oponiendo dos modos de sabiduría estamos en la primera carta a los Corintios capítulo segundo y Pablo muestra la diferencia entre una forma de sabiduría y otra forma hay una sabiduría que en la traducción usual de la Biblia se llama el nivel puramente humano otras veces a eso se le llama el hombre natural otras veces se habla de hombre en el ámbito de sus capacidades es decir, sin el auxilio de la gracia divina ¿a qué alude todo eso? todo eso apunta a una expresión que utiliza San Pablo es el ánthropos psíquicos ánthropos significa ser humano es el hombre psíquicos quiere decir el que tiene la vida la vida humana la vida humana y sólo la vida humana la palabra psíge en griego que se suele traducir por alma quiere decir la vida entonces el ánthropos psíquicos es el que tiene la vida humana pero cuidado eso no es todo lo que nosotros necesitamos y aquí es donde está la gran paradoja aunque somos seres humanos necesitamos más que lo que da la vida humana necesitamos estamos abiertos a un infinito por algo decía San Agustín nos hiciste Señor para ti fíjate somos pequeños somos limitados somos pecadores pero estamos hechos para el infinito es decir el hombre no se sacia con una vida solamente y puramente humana aunque somos limitados aunque somos hombres tenemos nostalgia, deseo, anhelo necesidad de Dios y esa otra vida esa vida que sólo nos puede llegar como regalo esa vida que sólo nos puede llegar como gracia esa es la donación de vida que ha llegado a nosotros en virtud de los méritos del sacrificio de Cristo y esa otra vida esa vida de la gracia es la que San Pablo llama espíritu y por eso en la manera de ver Pablo al ser humano hay personas que sólo tienen alma y cuerpo mientras que hay personas que tienen alma, cuerpo y espíritu el que sólo tiene cuerpo y alma es el que parece saciarse simplemente con lo que alcanzan las palabras humanas la sabiduría humana en cambio el que tiene cuerpo, alma y espíritu es aquel que se ha abierto al regalo de amor que nos ha dado Dios Padre en su Hijo Jesucristo al regalo de amor que el Padre y el Hijo nos han dado en el don del Espíritu y ahí viene la pregunta ¿dónde estás tú? ¿tienes sólo alma y cuerpo? ¿o tienes alma, cuerpo y espíritu? ¿tienes sólo alma, cuerpo y espíritu? ¿tienes sólo alma, cuerpo y espíritu? Gracias por ver el video.